Bienvenidos a este nuevo video. Esta es la medida de los módulos y las cantidades que vamos a utilizar. Comencemos. Los niveles 1 y 2 se arman a la misma vez. En el nivel 1 las piezas van hacia adentro y en el nivel 2 hacia afuera. Utilizamos la esteca para redondear el interior de los módulos. Si quieres conocer más acerca de esta herramienta, más adelante te mostraremos un enlace. Y quédate hasta el final para enterarte cuál será nuestro próximo tutorial. Duplicamos la cantidad de piezas por nivel de esta forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para sumarte y hacer crecer nuestra comunidad! Para aumentar a 24 piezas por nivel, primero agregamos 2 piezas cada 4. Luego cubrimos todo normalmente con 24 piezas color crema. El servicio decida 이건… Verde una cantidad de piezas más que todos los módulos y mejorola. Fuimos apuntillon兩 hours. Verde una cantidad de piezas más que aun 90игму. Cuando es el sistema fresco está debajo pero fresco y cervical debe caraf categórica. Verde una cufa de ella. Esprimento, es aún suficiente. Uroula tanca a conform précisamente. Fuenca en donde adjudica muchas cosas. Puedo 모�еня. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó el video dale me gusta, así YouTube lo comparte con más personas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bordeamos todo el video. Y... 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 Y...